una sencilla prueba de que mover el cursor todo el tiempo después de terminar una carrera para probar de que no editan los vídeos no sirve de nada y aquí está la prueba de ello este jugador termina la carrera al salir empieza a mostrar todos sus autos y todo el tiempo mueve el cursor pero el detalle es que el auto de la carrera y el auto que usa para mostrar la dinos son totalmente dos autos diferentes el comete el error de no tunear los autos totalmente idénticos y además su suspensión se nota no es igual pongo el vídeo duplicado para pausar justo cuando sale de la carrera y noten que el celica que después selecciona para mostrarle a dinos no es igual los retrovisores los frenos de disco y la suspensión no son iguales el ponerse a mostrar todos sus autos y mover el cursor todo el tiempo es más una distracción que otra cosa diferente para que no te des cuenta del cambiazo pongo el vídeo duplicado para pausar justo cuando sale de la carrera y noten que al pausar cuando va a mostrarle a dinos el celica no es igual al que salió de la carrera los retrovisores los frenos de disco y la suspensión no son iguales para que notes el cambio de las piezas mencionadas pondré de forma repetida los dos fotogramas se ve claramente que no son los mismos retrovisores los frenos de disco y tampoco la misma suspensión lo que deja claro que mover el cursor para comprobar que no editan los vídeos no sirve de nada porque pueden tener dos autos diferentes con la misma dinos te muestran el legal pero no el que usan en la carrera el error de este jugador fue no tunear los autos iguales lo que queda en evidencia que te pueden estar viendo la cara mostrando un auto legal pero el auto hack usado en carrera no te lo muestran si tú eres legal no tienes la necesidad de andar haciendo este tipo de cosas como mover el cursor para que no piensen que usas nada ilegal el que nada debe nada teme sonido seere y y y y y y y y y Can't stop us now